Mientras, el cupo en las escuelas se mantiene abierto para las haitianas y cerrado para los dominicanos. Solo la propuesta de que se ponga a costo a los partos de haitianas en el país cayó como balde de agua fría en las entidades nacionalistas. Estos grupos entienden que más bien quienes desean ayudar a los haitianos deben hacerlo en el vecino país. Ustedes saben que las visas, hace un tiempo atrás todos los periódicos se hicieron eco, pero ahí voy, que les venden las visas a las parturientas para poderlas pasar. Entonces ahora en Dajabón están teniendo el problema que cruzan, paren y UNICEF le dice quédense con Conani y los guardias haitianos no permiten entrar a los niños haitianos que están naciendo en la República Dominicana. Eso lo denunció el alcalde de Dajabón. No le dan respuesta al problema de las parturientas que vienen todos los días en minibuses, en autobuses y en ambulancias directamente de Puerto Príncipe a los hospitales dominicanos. Resaltan que las maternidades, escuelas y otras importantes áreas están copadas por los ilegales en perjuicio de los dominicanos. La última vez sugirieron que le iban a dar algunos puestos y lugares alquilados para estudiar a los niños dominicanos y transporte para trasladarse, mientras que a los haitianos se les estaba dejando en la comunidad donde viven esos niños dominicanos. Esa escuela se hicieron para los niños dominicanos, no se hicieron para los haitianos. Bueno, lo que pasa es que las camas son para los haitianos y las haitianas y el suelo y las parteras para las dominicanas y el artículo de la constitución dice que el derecho a la salud primero es de los dominicanos. Entonces eso lo que hay que hacer es dejarla que no entren, que se le construyan carpas y se le manden médicos de los médicos haitianos que estudian aquí y que tampoco se van para ahí. Mientras el presidente de la Comisión Permanente de Femérides Patria, Juan Pablo Uribe, respondió a los planteamientos con respecto a la migración haitiana. El manejo de la República Dominicana ante el tema haitiano es complejo, delicado y peligroso. Hay una comunidad internacional y hay países que tienen responsabilidad.